Lleva a empezar el partido. ¡Ahí vienen! ¡Muchachos, acá! ¿Ustedes dan las Coca-Colas? ¡Térenme a mí! ¡Espérenme! ¡Woohoo! ¡Llegaron las Coca-Colas! ¡Siempre quise ver un Mundial! ¡Yo también! ¿Estás bien? Es que me emocioné un poquito. Siempre en el Mundial, siempre Coca-Cola. Ocho, nueve, ocho, 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 ocho. Jamón de pierna Swann. Solo piernas seleccionadas. ¡Vengan, ya va a empezar! ¡Invéntate algo! ¡Ay, no inventes! ¡Amigos cavernícolas que viven y aman el Mundial de Fútbol! ¡Ya sé! ¡Las galletas del Mundial! ¡No inventes! ¡No, no! Es galleta, sabor a chocolate. Le pusieron mucha crema, mucha crema. ¡Lords de Marinela! ¡Siempre inventan algo! ¡No inventes! Con Tecate juega en el Mundial La mata con el pecho y la domina La mete al área chica y tira gol Con Tecate la número uno La volabas un banco Con Tecate juega en el Mundial Barcel presenta a la selección mexicana Y también presenta las nuevas patatinas Barcel Con su nuevo sabor a chiles en vinagre Estas sí pican a la mexicana Tú también pícate con el nuevo sabor a chiles en vinagre De patatinas Barcel con sal O las nuevas con chiles en vinagre Son de Barcel ¿Verdad que juego tan rápido como Sague? Uy, ¿y ya quisieras jugar como es? Ey, qué buen futbolista eres Así jugaba yo cuando tenía tu edad Se quieren crecer fuertes, sanos Tienen que comer muy bien Y lavarse las manos antes de comer Y después de ir al baño Porque si no, se puede enfermar del estómago ¿Pero aclaro? No cabe duda El que Sague, Sague Para ser campeones Cuiden su salud Y pónganse la camiseta Instituto Mexicano del Seguro Social Tu seguro ¡Ven mis corcholatas! ¡No, sonías! ¿Saben por qué las quiere? Porque tienen un país y un número Y si logra atinarle a los primeros 16 lugares De la lista oficial de la FIFA Se puede llevar la copa millonaria de Coca-Cola Con una bolsa de 10 millones de nuevos pesos Pues a destapar Pero exige siempre tus corcholatas ¡Sí! ¡Y que no pegan patos!